hola a todos en este vídeo te voy a enseñar a usar y descargar bridge presents you un programa que funciona para que en discord te ponga el estado de que estás jugando a tu juego de tu consola de nintendo este tutorial funciona tanto con los juegos de switch 3ds y wii u sin más que decir empecemos lo primero que tenemos que hacer es entrar al link que dejo en la descripción luego bajamos y daremos clic aquí donde dice download volvemos a bajar y damos clic donde dice rich presents you steve ahora podemos descomprimir el archivo con winrar pero primero haremos una carpeta donde guardaremos el programa en mi caso yo la llamaré jugar switch discord cuando ya tengamos la carpeta descomprimemos el archivo ahí dentro cuando ya se haya descomprimido ya podemos borrar el archivo sí ahora entraremos a la carpeta application y abriremos el punto exe el programa se abrirá y antes que nada vamos a elegir la consola que estemos jugando esto se hace en el botón que se encuentra en el lado superior derecho después en título escribiremos el nombre del juego al que estemos jugando y elegiremos el juego aparecerá la imagen y en detalles podemos poner lo que queramos aquí abajo escribiremos nuestro nombre ya sea nuestro id de nintendo network o código de amigo de nintendo switch o 3ds así los demás en discos podrán ver tu id o código de amigo esto es opcional ahora les voy a enseñar que este método si funciona vamos al programa y damos clic en el icono del avión de papel en este caso aparecerá que estoy jugando wii u en new super mario bros u aparecerán los detalles que ya hemos escrito y podremos cambiar de juego en cualquier momento también aparecerá el tiempo que llevamos en el juego y dato curioso si pones el mouse encima del icono de nintendo network aparecerá nuestro id de wii u o nuestro código de amigo de switch o 3ds yo ahora me quiero cambiar a switch y les enseñaré a solucionar un bug un poco molesto que se suele ver en el programa voy a cambiar de juego y detalles aquí está el bug si anteriormente estuviste jugando wii u otra consola y te cambias a otra y le das al avión te aparecerá otra imagen de otro juego y para arreglar esto simplemente volvemos a abrir el programa volvemos a dar al avión y ya aparecerá nuestro juego con su respectiva imagen ahora pondré un juego con su respectiva imagen ahora pondré un juego de 3ds porque no otra vez me ocurrió este bug otra vez me ocurrió este bug como ustedes ya saben simplemente cierro el programa y lo volvemos a abrir volvemos a dar al avión otra vez y ya nos aparecerá nuestro juego esto nos puede pasar cada vez que cambiamos de consola es un poco molesto pero no tardamos nada en volverlo a abrir ah también aquí en el icono de sol podemos cambiar el team del programa si te ha gustado este vídeo por favor dale like no tardas nada y eso me hace muy feliz espero tengan un buen día y chao chau 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 chau